Buenas tardes. Un, dos, tres. Ya están aquí la ronda en 100 turistas, empieza bien la fiesta un año más. A ver mujer, saca un pintal de pasta, jabón y paño, rondador, su porrón de champán. O vino radio para los turistas, que aprecian los productos regular. Abuela que picha bien o porrón, boceta y secose, que abrimos ya. Y tu fagal de albatra que ha pasado, será destalentado, será o más. A ver mujer, saca un pintal de pasta. No, 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 no. Saluda a los que nos abrís la puerta, la ronda es vuestra, vuestra de verdad. Saluda a los que pasen la fandeja, los que cantáis, los que bailáis, los que escucháis sin más. Saluda a los que nos echáis al barra, salud a los que zampan sin parar. Salud país, estamos aún aquí, más viejos eso sí, pero aún aquí. Si escuchas que la ronda se finí, responder es que sí, que tal ahí. Lo que te ronda de morena, hay morenichada de rondas que te quedan. Lo que te ronda de morena. La ronda 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 la r Y bueno, esperemos que hoy tengamos un ambiente igual de bueno, una situación un poco distinta, pero el caso es que aquí estamos y aquí estáis escuchándonos, con que a ver si entre todos conseguimos pasar un buen rato. Muchísimas gracias por habernos invitado. La, 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 la. Para tocarte moceta, tenemos aquí un montón, con guitarras y laudes, bandurrias y acordeón, guitarras, ricos, trompa y gaita tocaremos con ardor, aunque tú, pandero, niña, tocaríamos mejor. Qué gusto me da moceta, qué gusto me da tocar, o cascabillón y aspolcas, asfrazurcas y otintan, pero cuando voy de ronda me da más gusto escuchar, a los inquieta que hacen los porrones al pichar. Tiembla porón, tiembla porón, tiembla tiembla porón, hoy con un cuerpo de jota o sobrar me despertó, y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. Tiembla porón, tiembla porón, tiembla tiembla porón, que poca edad te queda decidiendo confesión, ser músicos no te acaban, ya ganarán a un rondador. Algunas del guitarrico se burlan sin compasión, qué trastico tan pequeño que tiene ese motetón, pero espantadas las dejan cuando lo ponen a fío. Que un guitarrico valiente vale más que un guitarrón, otras dicen que es un traste muy viejo el acordeón, y cabiendo cremalleras para cruzar tanto botón. Pues porque a veces lo viejo sigue siendo lo mejor, prefiero subir diez faldas que bajar un pantalón. Tiembla porón, tiembla porón, tiembla porón, tiembla porón, hoy con un cuerpo de jota o sobrar me despertó, y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. Tiembla porón, tiembla porón, tiembla porón, tiembla porón, que poca edad te queda decidiendo confesión, ser músicos no te acaban, ya ganarán a un rondador. Si quieres chumlar la trompa, bocetate en precaución, Caguna tanto perfuertas apetado pantalón, no te hagas carrañate por una aventosidad, si se te escapa alguna cutia con desafinar. Hay salud de vaya vida, un gaitero ha de llevar, que entre el porro y la baita, nunca para de bufar. Y a veces a esta casa aún le toca traballar, si le ve la baita hinchada, la mujer querrá bailar. Tiembla porón, tiembla porón, tiembla porón, tiembla porón, hoy con un cuerpo de jota o sobrar me despertó, y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. Tiembla porón, tiembla porón, tiembla porón, tiembla porón, que poca edad te queda bebiendo confesión, ser músicos no te acaban, ya ganarán a un rondador. La 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 Muchas gracias. Pues como decíamos, una situación un poco especial. No es la ideal. Nos gustaría teneros más cerca y nos gustaría que no estuvierais con mascarilla y nos gustaría que pudierais bailar, pero es lo que es. Así que ya que hacemos una ronda y la hacemos sentados, permitidnos que os expliquemos otra vez, una vez más, lo que es una ronda de verdad. Esta canción que viene ahora cuenta lo que es un día de ronda en Voltaña. Un día que estoy seguro que muy pronto volveremos a poder vivir juntos, sea aquí, sea en Voltaña, sea donde sea. Mientras tanto, os lo contamos y os invitamos. ¿Otra ronda? Venga, Voltaña invita. Mientras tanto, ahí sentados y nosotros aquí arriba. Pero rondamos todos juntos. Otra ronda. Uno, dos, tres, uno. Un día que nos invita. Debe la vida, tras cada trago hay que respirar. Aquí rondar es filosofar, un carpe diemado rural. Vota San Bruno, porrón que pase, no escapará. Y a pica el sol, casca la balcón, un rumor de fiesta. Ventana abierta y la mesa puesta en el comedor. Mientras la bola en la cosechireta de las cazuelas sube el vapor. En Abra Prounina, que en la ronda van un montón. Aguantarás otra ronda más a comerse el mundo. A boca licos, no te nos vayas a flabantar. Aquí rondar es filosofar, un carpe diemado rural. Si quedan dientes, pizca que pilles a rocigar. Si en la plaza te encorre un falodo, pulche hinchado y flanaco sabor. Te dirás sin reblar, palomica, a volar de aquí, pichón. Si en la peña te entra un gorila, repeinado y por pecho un tambor. Te harás ver que aunque sea tan mono, sin un silo que tienes un no, no es no. Se ha puesto el sol entre un alboroto de golondrinas que da un ramito de albahacamustio bajo el balcón. Tras la verbena, hora de la cena, la ronda aún suena, válgame Dios, y desecho dentro del pueblo del juzguerón. Aguantarás otra ronda más, quien lleva la cuenta. Abren la puerta, pues de cobardes escaparán. Aquí rondar es filosofar, un carpe diemado rural. Venga esa ronda, San Bruno Fierro nos guiará. Muchas gracias. ¿Qué diferencia entre el invierno tan largo y el verano que a veces se hace tan cortito? ¿Qué diferencia sobre todo no en sitios como Almudébar, que tenéis la suerte de ser un pueblo grande donde hay mucha vida? En tantos y tantos otros sitios sucede eso, que el invierno se hace tan largo para la gente que vive allí, para la gente que vive recordando y añorando los mejores tiempos y sobre todo a los hijos, a la gente que está fuera durante todo el año, que vuelve solo en un momentito para el verano, para las fiestas. Esto podría ser un poco también lo que nos ha pasado. Hemos pasado un largo invierno, estamos pasando un larguísimo invierno en el que la vida se ha detenido, en el que no estamos haciendo lo que estábamos acostumbrados, en los que hemos vivido incluso durante un tiempo, un mes y pico, unas semanas, hemos vivido encerrados en casa sin poder salir siquiera, añorando, recordando lo que era nuestra vida. Bueno, poco a poco va volviendo, poco a poco, y si lo hacemos bien, será antes. Está volviendo la vida, está volviendo lo que vuelve siempre, porque la vida no hay quien la detenga. Por eso yo creo que hoy empieza a ser ya, de verdad, un día de albaca, porque estamos juntos, porque estamos aquí cantando y porque la vida está volviendo. Días de albaca. Un, dos y... Que lentas pasan las tardadas de invierno, pensando en los hijos que andan lejos, Y en ese rincón a salvo de los cielos, donde tus plantas sueles guardar, las desecas y piensas mirando al cielo, Si la primavera volverá. Pronto estaremos juntos y estallará la fiesta, sin darnos cuenta la albaca reverdeció. Como brillan tus ojos, se casa clarineta, saca el pañuelo y al invierno dile adiós. Échame, madre, échame un rádico de albaca, de esa maceta que tienes en el balcón. Fresca como el rotillo, albaca perfumada, un beso que huesca y tú me dais con amor. Échanos, madre, échanos, rádicos de albaca, de ronda venimos, mis amigos y yo. Que aunque no hay gas, cohetes, que revien campana, si huele albaca, es fiesta en el alto al amor. Que lentas pasan las tardadas de invierno, cuando me viene al pensamiento, el calendario niña es como un desierto, que para verte me he de cruzar. Y aunque estás tan lejos y hace tanto tiempo, no creas que he podido olvidar el aroma de la albaca y de tu pelo, la seda negra de tu humildad. Pronto estaremos juntos y estallará la fiesta, sin darnos cuenta la albaca reverdeció. Como brillan tus ojos, seca esa clarineta, saca el pañuelo y al invierno dile adiós. Échame, niña, échame un rábito de albaca, esa maceta que tienes en el balcón. Fresca como el rocío, albahaca perfumada, un beso que huesca en tu humedad es con amor. Échanos, niña, echanos rábito de albaca, de ronda venimos mis amigos y yo. Aunque no hay gas, cohetes, que revien campana, si huele albaca, si está en el alto al amor. Echanos, niña, echanos, rámicos de albaca, de ronda venimos mis amigos y yo. Que aunque no hay gas, cohetes, que revien campana, si huele albaca, si está en el alto al amor. Si huele albaca, si está en el alto al amor. Muchas gracias. Bueno, pues ya habéis visto que ya lo hemos dicho un par de veces y sobra que lo digamos, que no estamos en una situación normal, que hace falta todavía un poquito de paciencia, que hace falta también un mucho de guardar la cabeza, de tenerla en su sitio, de ser responsables. Esto se acabará, se acabará, pero antes si lo hacemos todos. Esta es una canción que habla un poquito de eso, medio en risa, medio en broma, habla de que, bueno, que hace falta un poquito de paciencia para aguantar esto que nos viene encima, tanto que hemos pasado, que sirva todo lo que hemos pasado, todo lo que se ha sufrido, para que salgamos cuanto antes y para que salgamos lo mejor. Lo decimos y básicamente hablando en broma, pero como siempre solemos hacer nosotros con un fondo de seriedad detrás de esa broma. Es una canción que hemos compuesto después de todo esto que hemos pasado, después de estar encerrados y que se llama Ronda de los impacientes. Un, dos y... ¡Venga, que ya se acaba! ¡Venga, que esto ya está! ¡Ponle a Santa Paciencia! ¡Sólo una vela más! ¡Venga, que ya está! Ronda porque aún no ronda. Ronda del no ronda. Pero aquí estamos cantándote ya y eso es buena señal. No hay que revelar que se acabe esta conga dos pasos pa'lante y un paso pa' atrás. Sé que rondar es con todo y con todo sin ya y a ni albahaca que fiesta tendrás. Pues no, aún no rondamos, ganas nos sobran ya, de vernos bien las caras, bailar y festejar, rondar y mascarar a vos, sin pelo y carnaval. Será en verdur, en abuelo o en plan, conca va a refrescar, no hay que revelar que se acabe esta conga, a veces avanza con un paso atrás, fiesta no habrá si no es fiesta de todos que quieren su mesa, ningún huevo mal. Ronda del impaciente, ronda del todo ya, yo tengo mis derechos, deberes los demás. Decían que el encierro, no se iba a mejorar, con pollos descabezados al mar, corriendo sin pensar. No hay que revelar que se acabe esta conga, cuidándote tú, cuidas a los demás, tranquilidad por algún impaciente, aún hay en las otras impacientes demás. Creo una bata blanca, creo una bata blanca, y aún tengo que aplaudir, gracias por lo que hicisteis, que puedo hacer por mí. Mientras se unía el mundo, creo que algo aprendí, que rondo de este agujero sin fin, juntos hay que salir. Muchísimas gracias. Pues una cosa que no cambia y que no cambiará, me imagino, es que somos todos hijos de esta tierra, de esta hermosísima tierra que es la nuestra. Una tierra que siempre lo decimos, no es más que ninguna, pero tampoco menos que ninguna. Esta es una canción que habla de lo que verdaderamente consideramos nosotros que nos une, de lo que verdaderamente somos. Un pueblo que ha decidido, que quiere vivir juntos, que tiene detrás una historia, que tiene alrededor un paisaje, que tiene un futuro juntos, pero que lo que lo define es que quiere vivir unidos. Porque Aragón, como dice esta canción, puede ser que sea, y esos son símbolos que nos representan, el pilar, la jota, tantas cosas, pero eso no es Aragón. Aragón, sabéis lo que es, Aragón somos vosotros y nosotros, somos tú y yo unidos, queriendo ser aragoneses en tu nombre. Aragón, sabéis lo que es, Aragón somos vosotros, queriendo ser aragón, Aragón somos vosotros, queriendo ser aragón, el pilar, la jota, tantas cosas, pero eso no es Aragón somos vosotros. Nómbreme todo su nombre, de mar a mar Pirineo Y Aragón no es el pilar, ni la jota, ni torrero Ni la luz de Albarratín, ni una sombra en los monebros No es una errata del mapa, a la vez es triste y bello Uno en huesco, otro en Teruel, y tu maña siempre en medio Aragón somos tú y yo, un mismo a ti del pecho Juntidos en un abrazo, sobre montes y desiertos Sobre distancia y ausencia, sobre la historia y el tiempo Añorar lo que no vimos, soñar lo que no veremos Anda que quererte a ti, es como abrazar al cierzo Por un pueblo los mapas es, como nombre escrito en piedra De castillo a castellón, hay amor que poca gente y cuanta nena Ni un castillo ni un millar, van a poder defendernos Torres, torren y asimuro, y el desierto ya está dentro Fuente todos, fazondón, remolinos y agua viva Mira si es seco Aragón, y al nombrarlo el agua brinda Poca gente y bien dispar, griegos, romanos y moros Todos y poña godina, todos a una que es de todos Aragón, somos tú y yo, un mismo a ti del pecho Juntidos en un abrazo, sobre montes y desiertos Sobre distancia y ausencia, sobre la historia y el tiempo Aragón, somos tú y yo, y el viento Nación del cierto, uno y una y los dos Uno y uno somos once, a su aire cada cual Y según el viento sofre, añorar lo que no hicimos Soñar que tal vez lo haremos Si un día soplamos todos, Aragón, bandera al viento Con tu nombre nombraré, lo que caí, lo que nombre Lo que es, lo que no es, lo que enseñas y también lo que me escondes Lo que recibí al llegar, y dejaré cuando marche No mientas si Diego y Jica, tampoco al decirte madre Suelo llamarte país, si no es que nación me espante Río, pueblo, tierra, hogar, y Aragón que ya es bastante Abro al mundo las ventanas, y la patria dejo en casa A quien le importa mi nombre, el que te nombre me llama Aragón, somos tú y yo, un mismo latín en pecho Fundidos en un abrazo, sobre montes y desiertos Sobre distancia y ausencia, sobre la historia y el tiempo Aragón, somos tú y yo, y el viento nació en el cierto Uno y uno y los dos, uno y uno somos once A su aire cada cual, y según que el viento sofre Aragón, somos tú y yo, y el viento y quien quiera serlo Tierra de las libertades, la de los títulos fueron Dale grito de apellido, Aragón Encontrar un mundo nuevo No añoréis lo que ya fuimos Soñando que aún seremos Muchísimas gracias Y siendo aragoneses tenemos la suerte de poder expresarnos Ni más ni menos que en tres lenguas diferentes Tres lenguas que nos pertenecen por igual a todos los aragoneses Aunque no las hablemos nosotros, cada uno de nosotros, todas ellas Pero son lenguas de nuestra tierra, son lenguas en las que la gente de nuestro país se expresa En la que cuenta todo lo que ha sido sus aprendizajes, su vivencia Todo lo que les transmitieron sus antepasados Tenemos, como digo, la suerte de hablar tres lenguas Dentro de poco, posiblemente, tendremos que decir que tuvimos la suerte Porque estamos dejando morirse una de ellas Porque aunque la mayoría, hablamos el castellano, que no hay ningún problema Que pervivirá, porque es la lengua que hoy hablamos La mayoría de los aragoneses y los catalanes Tienen gente alrededor que la habla también Que comparten con ellos esa lengua Los que hablan aragonés no tienen nadie más El aragonés es una lengua que se nos está muriendo Que estamos dejando morir porque ya solo la hablan una poca gente en el Pirineo Y muchos de ellos ya, en muchos casos, ya no se habla como una lengua Como una lengua completa Se habla simplemente manteniendo una serie de palabras Manteniendo una serie de sentidos, de historias Que no hacen una lengua entera, pero que hacen que siga viva Por eso es tan importante que haya gente que la aprenda entera Que la estudie como una lengua Que sepa que es una lengua en la que se puede hablar En la que se puede vivir Por eso es tan importante que los niños, como dice en esta canción Que habla de un tiempo pasado En que bajaban a la escuela Que les dieran con la palmeta en los dedos por hablar mal En que los niños bajen a la escuela No para que les peguen por hablar mal Por decir cuatro palabras en aragonés Sino para que les enseñen a hablar una lengua entera La lengua de sus montañas La lengua de sus antepasados La tercera lengua de Aragón La primera del país porque es la nuestra El aragonés Baixando a la escuela Un, dos, tres TAMARIS Música Ta voltaña de Baixá Herendesis Esa estuda Con maipín Y pialla disperta Dando trucos Con la piel Encarre Dres entres Otro túなので Pa' cuentas Deorreves Con borral De pende Indra Sincica o en opoción, o recabecas a nuestra medad. A gramática y a historia, a geografía, a religión, y a las páginas que por cada vas. Que nieva, que nieva, a caramelo, a chela, a escape, a escape, tenemos que cremar. Luego, la voltaña, o maestro mosca raña, se torna profundo y nos claman chavalís. Dos veces en los títulos, matrucao la palmeta, por charren a fauna que lleve un lugar. De van los míos amigos, que charran castellano, las antiguas parolas, la enfana de roñar. A borre la man feito, no estudio mucho tiempo, pocos mil pa y me manda, las sueñas pa' sentar. A fosca cocina, con los mitjins de encima, que lle, imposible, poderme concentrar. En rematar a clase, aprendamos, pinchamos, alrededor de la gran mesa, lo viello profesor. En astufas y crema, nos leños que traí, los títulos, las cortejas, a pencrito millón. De tardada y al tornada, en chundo a lara, de pasar, por o poe, entre pata o lugar. O camine de pulgar, me prendí de ocho ropa, voy cantando y escucha serida. En los dueños de mi María, Cristo, agarrado y obvio, mi peligro, piensa, puedo correr. A mi pa y no te vayó, voy en quien oca, voy a, se oplega la vida, te da. En la olla, huya, sopa, que acotrate, agona, mona, mayen pa, que dolce y sepa, millón. Ya no leí, toco el malo, no siento en sueños o cantar, dice el labio que me va a disertar. ¡Yu, cu, cu, cu! Muchas gracias. Pues esta que viene ahora es una pequeña historia de amor, porque de vez en cuando no está nada mal hablar de amor. Nos parece una canción de amor con algo de humor. Es la historia de alguien que persigue un sueño, que sigue a la chica que quiere y que al final, bueno, la tiene al alcance de la mano y quizá, quizá duda, quizá decide que es mejor otras cosas. A veces pasa eso, que uno lo que más miedo tiene es de que su sueño sea la realidad. Pero bueno, ya digo, esto es medio en broma, medio en serio. La bella desconocida. Baile con ella, no sé si en Puerto, la censor visé, tal vez todo eran guasos, solo sé que no me acuerdo, pero no puedo olvidar, lo recuerdo apenas la luna pálida, tras una torre tristente bailando, solo lo que vi en sus ojos, donde más iba a mirar. Sonar de gaitas y acordeón, el rumor de pieza no estuvo alrededor, el paso obvio hablaba de la albahaca, pero ella había aún mejor. No sé por qué cuando al fin marchó, nadie ni un hombre ni lo preguntó, debía ser algún hijo de olvido en aquel color. Pasó la fiesta, cesó la música y sin decir adiós se fue al verano, yo también me fui sin verla, al invierno desterrado, en la ciudad soy igual que el náufrago, que en una isla está solo y penando, mal será que algún maciello se me vaya adelante. Me sé más más fácil Robinson, la fueba entera, tú se ahí va y llegó, y desde aquí estás, piensas a encontrarla, cuando me pongo bueno soy yo, con ellas con mensajes, un montón, pienso pedir mil veces, que un millón, que le dediquen en radio, sobrar de aquella canción. ¡Gracias! Se van los años y yo buscándola, aunque en la búsqueda algo he sacado, se echa a raya con solcora, chista, viña, esta fue vano, sirena, bata, chineta, seguí salta, irse a hablar fatal o de voltaña, como si fuera un nativo, de un nuevo otro lugar. Por cierto, ella no apareció, debió estar cerca, pero se escapó, sobrar de la verdad en mis brazos, y aún hubo alguna que repitió, de sobrar, ven, si ya quieras que no, si me la encuentro, así de sopetón. Como un maciello, beberé el olvido de cualquier forró. Esta canción que viene ahora es una canción, yo diría que triste, una canción que cuenta una realidad que ahí está, que nosotros la hemos vivido muchas veces durante mucho tiempo, porque son muchas las veces que hemos ido a tocar a pueblos que están abandonados, pueblos de ahí arriba, del Pirineo, de los que se fue la gente, ya no queda nadie, y que un día, eso sí, un día al año, lo que eran sus fiestas patronales, vuelven, muchos de ellos, para recordar que allí nació su vida, que allí fue el origen de su familia, que allí tienen todas las raíces, y vuelven y es tremendo verlos, tremendo verlos como para mantener la vida, como la vida se busca a huecos, como va creciendo como una, como una enredadera cogida a los muros y viviendo mientras ellos vivan, porque mientras allí estén esas ruinas, esta gente volverá y esta gente allí entre esas ruinas bailará recordando lo que fueron. Por eso esta canción habla de algo que hemos vivido siempre, de algo que nos ha impresionado tremendamente, y el ver a esa gente bailando entre las ruinas nos hizo pensar que mientras esa gente baile, habrá una esperanza, porque un pueblo que baila es un pueblo que no se rinde, un pueblo que piensa que todavía algún día puede volver, o si no vuelve al menos mantener aquello que tuvo dentro de su corazón, un paso doble entre las ruinas. Un, dos, tres. Ya sé que en cuanto acabe el paso doble, reanudará el reloj su cuenta atrás, que cuando grite en cambio de pareja, un año entero a bailar con la soledad. Un triste tremola de bandereta. Plaza vacía, conferences, 통le en el umbral, Y así, ya sé, ya lo sabré mañana, porque esta noche vida hay que bailar. Buen paso doble, y que nos amanezca, se va la fiesta y siempre pasa igual día tras día todo el año es lunes tierra la fuerza se nos cuela el erial sonaba así la orquesta del Titanic quien rompe el hielo fuego al chaparral o nos mojamos o nos van a dejar secos al aguapacos o al pilón por no bailar bailar ven a bailar entre las ruinas paso doble y a bailar coraje y a bailar pueblo que aún baila no se rinde sin luchar ganar batalla y así perder la guerra cada mañana el sol da al parque igual la chaminera un alta su bandera pero el desierto va avanzando sin piedad mete su farpa gris por la gatiera pulpa el hogar lo apaga y a humear no estoy llorando solo me escuecen los ojos que harías tú un año entero sin bailar 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 ven a bailar entre las ruinas paso doble y a bailar coraje y a bailar pueblo que aún baila no se rinde sin luchar bailar ven a bailar entre las ruinas paso doble y a bailar coraje y a bailar mi pueblo baila y se defiende su solar bailar Si tras de ti los arcos se derrumban, si un mundo entero te hace cacacar, te arrimas más que a disfrutar del paso doble, que al acabar nos va a tocar desescombrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Tantos saltos de trucha vendrá, río arriba con mayo a bailar, que a las nieves su aliento comienza a fundir. Vaya noche, ¿quién piensa en dormir? El desllevo traerá su canción. Vaya noche, ¿quién piensa en dormir? El desllevo traerá su canción. Vaya noche, ¿quién piensa en dormir? En estos calores que hace hoy es curioso recordar una helada primavera. Era 1938, la helada primavera de 1938. En ese momento la gente de la comarca del Sobrarbe, sobre todo del Alto Sobrarbe, del Valle de Bielsa, del Alto Sobrarbe, como digo, salió hacia Francia en busca de un futuro absolutamente incierto, siguiendo a los que los habían defendido durante tanto tiempo, a los que habían defendido la legalidad, la república, la democracia. Detrás de la 43 división del Ejército Popular de la República Española. Hoy, que todo el mundo sabe que se está intentando redescribir la historia, contar cosas de una manera diferente de la que fueron, podemos decir que nosotros no olvidamos. Pasó lo que pasó a la 43 división del Ejército Popular de la República Española bajo dos triculares. Tu nombre no sé, nunca lo he de saber, no he hablado contigo y ya no hablaré, ni tan siquiera sé, si tu casa está en pie, o al faltar tú y los tuyos a tierra se fue, solo sé que al partir se te vio sonreír, otro niño soldado que juega a morir. Viendo a madre sufrir, te abrazaste al fusil, el futuro era negro, la mañana gris. Con la 43, madre no lloré usted, por el mundo en que creo, con fe lucharé. No pienso vivir sus inviernos sin fin, ni arriar tricolores, banderas de abril. De escalón a parzán, nada te hizo arreglar, de trinchera en trinchera avanzando hacia atrás. Resistir es ganar, bastará un día más, ni por junio en las mogas pudiste llorar. No, no fue fácil deciros adiós, pobres sueños en ruinas adiós, casas bombardeadas adiós, Días de sangre y pólvora adiós, chamineras en llamas adiós, camaradas y amigos adiós, Sucías páginas rotas adiós, a los falsos recuerdos y adiós. Volvió a amanecer, quién lo iba a creer, tú mirabas sobrarme por última vez. Volvió al morear, quién lo iba a pensar, y la bolsa de mielsa llegó a su final. Te tocaba jugar, a qué carta apostar, el exilio delante, la guerra detrás. El destino feroz, su jugada cantó, tras la guerra, el exilio, otra guerra peor. Y no era un valor, pero no le sirvió, encontraste otro idioma, otra patria, el amor. Supiste sufrir, y venciste por fin, bajo los tricolores, entraste en París. Cuánto tiempo hace ya, y de ti nada más, que destino burlón te impidió regresar. Descubriste tal vez, que no basta volver, los recuerdos y mielsa no dejan de arder. Descubriste tal vez, que no basta volver, los recuerdos y mielsa no dejan de arder. Al ser nadie eres todos, la cuarenta y tres, sin rostro ni voz, ni francés ni español. Solo un hombre partido, por la muga en dos, en vez de una flor, clave rojo en tu honor. Subiré al puerto viejo, a dejar mi canción. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que han elegido, el lugar en el que han nacido o el lugar en el que quieren vivir. Y ese lugar, curiosamente, está en la España rural, está en el campo, porque no hay solo una manera de vivir, no es válido solo el futuro pensando en las ciudades. Es necesario que los campos estén ocupados, es necesario que haya gente en ellos, gente que los trabaje, gente que viva a su manera como han vivido sus antepasados y en el lugar en el que quieren. Por eso, nosotros siempre decimos que el mejor sitio para vivir es aquí. Vosotros lo sabéis, hoy aquí es Almudébal. Aquí. Calles por las que ronda el viento, puertas que ya no se abrirán, cada vez menos y más viejos, cuenta que así el cuento acaba mal. Aunque de ti dependerá, no dejes que te escriban el final. Defiende cada suelo, cada hogar, por cada aldea vamos a luchar. Aquí quiero vivir, con la vista al horizonte y en mi tierra la raíz. Precisamente aquí, y por mi que gire el mundo ya lo veo desde aquí. Aquí. Repítelo, quiero vivir, en New York, ni mucho menos en Madrid. Yo soy así. Entre ciudades el silencio, tierra de nadie que cruzar. Borda, caída, 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 caída. La vida, caída, 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 caída el águila en su altura como el lobo en su cubil. Precisamente aquí, que la cabra tire al monte, yo me vuelvo a mi redil. Aquí, repítelo, quiero vivir, en New York y mucho menos en Madrid. Yo soy así. Cada mañana es un comienzo, un nuevo mundo que estrenar. No se abre más, aquí me quedo, la puerta abierta, el corazón en par. Aquí, quiero vivir, no hay paisaje más hermoso que el que ves dentro de ti. Precisamente aquí, con semillas del pasado, siempre soy el porvenir. Aquí, repítelo, quiero vivir, en New York y mucho menos en Madrid. Yo soy así, yo soy así, y aquí voy a vivir. Pues hay una canción que podemos cantar todos juntos, que deberíamos cantar todos juntos como la hemos cantado tantas veces. Sería la mejor manera de decir que no nos olvidamos de José Antonio Labordetta, el que nosotros consideramos que es la razón fundamental por la que nosotros estamos cantando, de todo lo que él nos enseñó, de todo lo que aprendimos, de todo lo que admiramos en lo que él hacía. Yo creo que salió en estas canciones que hemos hecho nosotros. Pues os invitamos a que cantemos todos juntos una de sus canciones más hermosas, el canto a la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar, huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. ¡Venga todos! Habrá un día en que todos, al levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios, y los campos desiertos volverán a ganar. Unas espigas altas, dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido, entre todos aquellos que hicieron lo posible, por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa aliana, ni tú, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver. Pero habrá que empujarla, para que pueda ser. Que sea como el viento, que arranque los matojos, surgiendo la verdad, y limpie los caminos, de siglos de destrozos, contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Vivir es avanzar, pero es ir dejando cosas detrás. Cosas y personas, desgraciadamente. Esas personas que han sido tan, tan, tan importantes en nuestra vida, que sabemos que las llevaremos siempre dentro de nosotros. Y ese recuerdo, el que nos permite, en muchos casos, el que nos hace seguir avanzando, llevando dentro de nosotros todo aquello que fueron aquellas personas a las que tanto quisimos. A todos aquellos que hoy les falta alguien, queremos dedicar y compartir con ellos ese sentimiento, con esta canción que habla de lo que siempre queda, del regusto a moras tan dulce que dejan los buenos recuerdos en la boca cuando uno piensa en las personas a las que perdió. Mermelada de moras. Gatos trasnochadores cortejan bajo el balcón, canarios de las rambos, canarios de las rambos, geranios sin flor, bailando calle abajo la noche al fin se marchó, ¿dónde vas, parranderas? El molino de terror. Canción de mañanada, cerrada en un transistor, y un coro de vecinas en el patio interior. Canción de mañanada, canción de mañanada que lejos quedará a vos, casa mía entre barzas, que oído yo. Mañanita de domingo como en casa del mayor, se irán luego a ver al Barça, y yo con la nieta al fondo. Mañanita de San Jorge triste, sin libro ni flor, cuando pierde a la princesa, ahora que vive el dragón. No lo sé, pero vive lo mismo que vivo yo, hasta que un santo bruto, nos clave su lanzón, vive en su fría cueva, rumiando lo que perdió, nermelada de moras, recuerdos y amor. Moras del Pirineo, donde nacimos los dos, allá le ha hecho un pantano, y si algo mejor, rueda que rueda al mundo, con él robando ya y yo, en este piso oscuro, el robar de mi lora. Rojos como moras negras, en la noche de San Juan, un entoldado de estrellas, sobre la calle Rosal, giro el mundo en su verbena, y giramos sin pensar, o cada fila al baile, se trataba a su final. Mi viejo pueblo seco, donde viví moriré, sin perder lo que era, todo barcelonés, y ahora uno de mis nietos, pacusos de Aragones, anda soplando gaitas, pretendo volver, quiero hacerme de la chunta, si soy de la TNT, entre las huellas, el rol del frupado Aragones, la de vueltas, queda al mundo, si ella lo pudiera ver, camino que uno se hace, es un gran deshacer, como cada septiembre, desde que ella no está, subir a nuestro baile, se quieren llevar, junto a la casa vendida, por ella y por tantos más, le escupiré al pantano, y lo haré sin llorar, despacio entre las ruinas, cosecharé en el barzal, moras como sus ojos, pues hasta rabiar, no es raro que mi hija, me las quiera racionar, padre esa mermelada, con su azúcar, mamá, si supieras que al comerla, vuelvo a verla, casa en pie, y en los labios de tu madre, una gotita de miel, ojalá vivas bastante, para descubrir por qué, tras un tomo hermelada, tú eres mi niña otra vez, el recuerdo vuelve tierno, hasta el pan duro de ayer. Hay historias, afortunadamente, que naciendo muy tristes, pueden terminar, mucho menos, algo alegres, aunque, qué alegría puede haber, en un pueblo deshabitado, donde toda su gente, está por el mundo, y donde las casas se cayeron, pues la hay, la hay, la hay cuando la lucha de un pueblo, consigue que la esperanza vuelva, que esas casas se vayan levantando, que vuelva a haber humo en las chimeneas, y que la gente vaya volviendo, no son los que se fueron, son sus descendientes, por eso algunas historias tristes, si lo hacemos entre todos, podemos hacer que tengan un final feliz, a la gente que luchó, por conseguir ese final feliz, a la que luchará, por darle un final feliz, a tantas otras historias, que hoy son tristes, va a dedicar a esta canción, a manera triste, que ya no lo es tanto. Mi casa era un barco velero, cada vez que madre hacía la colada, con velas de sábanas blancas, tendidas a los vientos de estas montañas, un barco de piedra en el valle, anclado hace siglos, a orillas del Aras, frente a la isla de la Belilla, y entre las costas de Fiscal y Voltañé, ¿quién me iba a decir a mí, que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, mi casa y van a ahorrar! ¡Ajano, Bartigo, adiós! ¡A la Belilla y la Cor! ¡Adiós, barquitos hundidos! ¡Adiós, mi pobre país! ¡Adiós! Y aunque han pasado muchos años, no podré olvidar nunca aquella mañana, en que descubrí que no solo en los cuentos, siren existiendo piratas, cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, al ver las clarimas de madre, a mí que se me fue de golpe la infancia. ¿Quién me iba a decir a mí, que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, mi casa y van a ahorrar! ¡Ajano, Bartigo, adiós! ¡A la Belilla y la Cor! ¡Adiós, barquitos hundidos! ¡Adiós, mi pobre país! ¡Adiós! Fuegos fatos entre las ruinas, respos de naufragio en una triste playa, ¡Aún hay noches en que navega, por mis pesadillas, un buque fantasma! Y siempre que surca en mi alcoba, despierto empapado de sudor y rabia, pues sé que ha venido a anunciarme, en mi pueblo muerto ha caído otra casa. ¿Quién me iba a decir a mí, que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ¡ay, ay, ay! ¡Adiós, mi casa y van a ahorrar! ¡Ajano, Bartigo, adiós! ¡A la Belilla y la Cor! ¡Adiós, barquitos hundidos! ¡Adiós, mi pobre país! ¡Adiós! ¡Mi pobre país! ¡Adiós! ¡Adiós! Señor Alcalde, si quería decir algo, sería el momento. El Zaragoza ha ganado 2-1. Bueno, buenas tardes. En nombre de todos los aputos, quisiera dar la bienvenida una vez más a la Ronda Beltaña por honrarnos una vez más con su presencia aquí, en Almudébar. Este concierto estaba previsto para el año pasado, pero por temas de todos conocidos lo hemos querido retrasar un año más. También me gustaría dar la bienvenida a la familia Tolosana, a Jesús, que está por aquí, a Luis, a Gema y a María Jesús, que son las personas, la empresa, que ha dejado el legado de embajadores de la trenza de Almudébar a la Ronda Beltaña. Un aplauso para ellos, de verdad. Que lo llevan con orgullo y le agradezco en nombre de Almudébar este detalle. También me gustaría dar la bienvenida y las gracias a José María Latorre y a su sobrina Mari Carmen, que están por aquí, que son los autores de esta bella obra que está aquí delante de este carro que después voy a entregar a la Ronda de Beltaña en recuerdo. También me gustaría tener... Gracias. Un saludo para todos los aputos y visitantes que estéis aquí en este recinto y también aprovechando que también están las cámaras de televisión del Alta Aragón, saludar a todos los aputos que están por Huesca, que están por Aragón, que están por España, que están por Europa y que están por el mundo y que nos acordamos de ellos enormemente en estas fechas de no fiestas precolonis. Un aplauso para ellos. Y también, ya lo ha dicho Manuel en una dedicatoria, es un concierto en homenaje a todos estos familiares y amigos que nos han dejado, que están en el más allá, pero que los tenemos en el corazón y en el recuerdo. Este concierto va para ellos. Gracias. Bueno, en esta época del año todos estábamos ya con la pañoleta, con la camiseta, con los quintos, con las meiralesas, con el mantenedor, preparando la procesión. Un año más, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer. Como ha dicho Manuel en la resolución, cada vez falta menos. Estamos trabajando para conseguir y ganarle la batalla a este maldito bicho que tanto nos está haciendo cambiar. Pero seguro que entre todos lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Ya para terminar, voy a hacer entrega de este detalle que está muy cerca de que cumplan 30 años, que estos son como los vinos, que cada año se mejoran y la verdad que están como mozos. O sea, yo no sé qué toman, pero la verdad que un aplauso para ellos, la verdad que están impresionantes. Trenza de almudébar. Trenza de almudébar. Bueno, pues no sé si lo puedo coger o lo cogéis vosotros, pero es... lo dejamos ahí que está muy bien y lo damos por recoger. Ese detalle en nombre de almudébar para la ronda de Voltaña en sus 30 aniversarios que va a ser muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en cuanto se pueda estáis invitados. Cuando vengáis por Voltaña ya veréis que allí en nuestro local tendrá un sitio destacado. Con qué más os voy a decir. Ha sido un gran placer volver a estar aquí. Es un placer enorme el poder cantar con vosotros, el poder compartir nuestras historias con gente que las habéis escuchado con el cariño y con la atención que le habéis hecho. Muchísimas gracias. Muchas veces decimos adiós a las cosas que queremos. Hablamos en esta canción que viene de un país que está perdido. Es un país que nunca se nos perderá porque es el país que llevamos todos dentro del corazón. Por lo tanto, os vamos a cantar aquí a nuestros sobrados sabiendo que os cantamos al mudébar y que cantamos a la tierra que todos llevamos dentro. El país perdido, el que nunca jamás se nos perderá. Hasta siempre, muchísimas gracias. Ha sido un enorme honor como lo será el seguir llevando el nombre de al mudébar con la trenza y con todo lo que queráis porque estáis dentro de nuestro corazón también. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que no tarde. O sea, no, no. 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 Lo es. No. Perdido debajo del monte, perdido, perdido estuviste, país. Mi viejo condado, señor de los montes, te estabas dejando morir. Perdido el orgullo, perdido el futuro, perdido, perdido, país. País de silencios, de ausencias y olvidos, tristes montes y soledad. País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. Sobrabas, país, solo querían agua, montañas y electricidad. Los mapas siguieron trayendo tu nombre, ¿quién puede olvidarse de ti? Tozales altivos y ríos crecidos gritaban, seguimos aquí. Pero divididos y sin dar batalla, te fuimos todo país. Tal vez a trocitos se te fue llevando la gente que hicieron marchar. O bajo las aguas de un negro pantano, reposas dormido y en par. Igual que a los pies de peña montañesa, las ruinas de San Peturial. Invoca tu nombre, país de sobrarte, arriba que hay que despertar. Invoca tu nombre, país de sobrarte, país de sobrarte, país de mis hijos serás. Si despierta el pueblo que escribió los pueblos y que ahora lo supo crear. Desde el Pirineo a la Sierra de Guara, cada lugar es mi lugar. El ala y el finca, el finca, el cinqueta y la cueva, sobrarte entre dobles y hogar. Casa dividida, escasa caída y juntos tenemos al mar. Queridos es que dormís debajo un dolmen, guerreros y santos venís. Hijo de la historia y de nuestras leyendas, ayúdaos, pedimos venís. Brujad y a los puertos viejos, guerrilleros, reconquistemos el país. Brujitas de negro, tronadas de agosto, roja del tambor sin parar. Si vamos unidos a esta batalla, los rayos de nuevo pondrán. Una cruz de fuego sobre la carrasca y sobraré renacerá. Una cruz de fuego sobre la carrasca y sobraré renacerá. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. se van a entrar, porque no llevaba el pingos de baixao del levantal. De tres huevos que llevaba, no me sabía restringar, les llevaba el colchón de baixao del levantal. La burra llena despierta, la burra de Chezabuel, y de las cargas de la paya las baixao van de a correr. El tío son de Floripes con baixao del barzán, me vi yo con mechitores de cabeza del barzán. Y a manito que te divas a gritar Chisabuel, para cuéntanos de gaiga por las rifas de Angorre. El villano llino llano, el villano sabe bailar, con una moza bien guapa que sea de este lugar. El villano llino llano, el villano sabe bailar, con una moza bien guapa que sea de este lugar. ¡Hey! 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 Muchas gracias, ha sido un honor. Ya digo, que sea pronto la próxima vez que nos veamos. Hasta siempre, muchas gracias. Vamos, vamos, venga. Vosotros lo habéis querido, con que no una sino dos os vamos a hacer, fíjate. Paloma abre las alas, levanta el vuelo a canción, pero el Zaragoza y Huesca, Tres músicas y una voz. La voz de un pueblo que canta, tres lenguas y un corazón. Volando las palomitas, al cielo azul de Aragón. Los infanticos anuncian, el día desde el pilar. Y las acequias murmuran, versículos del Corán. La tarde roja y muñeza, pero el que lejos está, las torres del Maestrado, se empinan y ven el mar. País de anochecida, silencio entre montañas, al fondo del pantano, repicarán campanas, ventisca el Pirineo, y tierzo los secanos. Y tierzo los secanos, hermano contra hermano, esta tierra fue Aragón. y tierzo los secanos. La tarde roja y muñeza, y tierzo los secanos. La tarde roja y muñeza, y tierzo los secanos. La tarde roja y muñeza, la tierra y muñeza, la tierra y muñeza. El agua donde es precisa, la gente es en su lugar. Palomas monegrinos, torcaces montañesas, las bajo aragonesas, las bajo aragonesas, y tu negro pardal. Coloma ven de la Francia, unidos hay que volar, con las de San Pedro el Viejo, del Torijo y del Pilar. Volar igual que hace un sueño, cantar la misma canción. Soñar que juntos soñamos, y el sueño se hará nación. Nación de puertas abiertas, si sueñas, hazlo en color. Te haremos un arco iris, con las barras de Aragón. Onde a cuatribarra, contigo vuela vivo, contigo mil sueños vuelan, palomas del corazón. Onde a rebolandela, espanta bailar del sol, volar por las palomitas, al cielo azul de Aragón. y el sueño, con las barras de Aragón. Muchas gracias. Pues esta sí va de verdad de despedida, y lo he dicho, que sea pronto que nos volvamos a ver. Aplausos. Un, dos, tres. 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 Que bacana el carnaval, tutti frutti, finale con tutti, tutti i mundi a bailar. Sera un escapaso, doble o fandango, Jesús, que remango, que poca urbanidad. Yo me sigo y ellos te jodes desierto, que aquí aún dice abierto. En pareja y a girar. Si echa a bailar la pareja de verde, a ver quién se mueve con tanta autoridad. Los de la barra en la voz se desgarran, pidiendo otra, 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 otra y otra birra más. Los que aún están con el culo en las sillas, que a toda pastilla de palmas sin parar. Estás de siesta, remueve y despierta, apura a la fiesta. ¿Quién se apunta a berrear? ¿Quién se apunta a bailar? Tu bailador te atropella o te pisa, o se en diga pisa, de pareja hay que cambiar. A reagruparse y formar cadenetas, la vida y la fiesta, juntos se gozan más. El mayor sandante, que fila elegante, tu atiende al de alante, y yo te atiendo por detrás. Se acabó, ahí va la despedida, quien pueda que siga, alguien sabe silbar. Que bacana el carnaval, tutti frutti, finale con tutti, y el año que viene más. ¡Gracias!